Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos con la denuncia de abuso de poder de la niñera de Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco. Hoy es martes 30 de mayo. La denuncia fue portada del fin de semana de la revista Semana, con el nuevo estilo tabloide que la caracteriza tituló Me sentí secuestrada y había una foto de la niñera Marel Vismesa y de Sarabia en la mano derecha del presidente Gustavo Petro. En la denuncia narrada con un tono un poco amarillo, la niñera afirma que luego de que Sarabia se le perdiera una plata en efectivo de la casa, el monto oscila según las versiones, su jefa la hizo tomar una prueba de polígrafo obligada en el sótano de un edificio que queda al frente de casa de Nariño. Palacio y Sarabia respondieron. En resumen, afirman que la niñera hizo la prueba de polígrafo voluntariamente y muestran un documento que lo prueba. Además, que se hizo como un asunto de seguridad nacional, pues ella, Sarabia, es muy cercana al presidente. Como sea, el escándalo explotó y, más allá de quién tiene la razón, ha generado varios coletazos políticos. Furia de Petro con los medios y con Semana, investigaciones para Sarabia, y un nuevo mango para el fiscal y la procuradora Cabello. Ricardo González, el subeditor de La Silla Vacía, estuvo ayer detrás de esta historia. ¿Qué hubo, Ricardo? ¿Qué más? Hola, Daniel. ¿Qué tal va todo? Todo muy bovido, todo muy bovido. Bueno, ayer citaron a Laura Sarabia a un debate en el Congreso de Control Político. ¿Ella tiene que ir? Pues la citación la hace un representante a la Cámara por Santander, que es del Centro Democrático de la oposición. Le hace diez preguntas a Laura Sarabia sobre cómo se realizó esta práctica del polígrafo, pero en realidad Sarabia no tiene que ir, pues ella no tiene un fuero político, como si lo tienen, por ejemplo, funcionarios como los ministros. Y eso es clave, Daniel, en el eventual proceso judicial que siga a Laura Sarabia, porque si ella no tiene fuero, la puede juzgar o la puede investigar la fiscalía como a cualquier ciudadano, no con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Ricardo, usted ayer estuvo hablando con gente sobre las consecuencias de esto y una de las principales, dice usted en una nota que publicamos ayer, es que golpea a una persona que es clave para el funcionamiento de Casa de Nariño y que es muy cercana al presidente Petro. Sí, claro, es que como nunca antes Petro había logrado encontrar en Laura Sarabia una funcionaria que lo entiende muy bien y en quien puede confiar. Ella en las dos últimas semanas había abandonado esa mirada un poco discreta que tenía y se había empezado a mostrar. Acuérdese, Daniel, lo que pasó en la cumbre sobre Venezuela o en la visita de Petro a Estados Unidos, que siempre ella empezaba a aparecer al lado del presidente. Luego ella empezó a conceder entrevistas como la que le dio al diario El Tiempo, en la que dejó ver sus poderosos roles y que dio pie a la historia que publicamos aquí también en La Silla, que se llamaba Laura en todas partes y al mismo tiempo. Ahí dijo en esa entrevista que ella era más poderosa que el ministro del Interior, que Velasco, incluso Benedetti, su exjefe. Exactamente. Ella dijo que tenía un liderazgo mayor y se mostró muy ambiciosa. Dijo que tenía incluso aspiraciones presidenciales. Todo esto, Daniel, la dejó ver como una mujer poderosa y una mujer muy cercana al presidente Gustavo Petro. Y por eso es que este golpe con la investigación que le habría dado la Fiscalía y la Procuraduría, pues también golpea al presidente Petro. Y este es además un escándalo que empodera a dos rivales del gobierno, a la procuradora Margarita Cabello, que fue la ministra de Justicia de Iván Duque, y a Francisco Barbosa, el fiscal que es, según él, un gran amigo de Duque y que también fue su funcionario. ¿Por qué les da papaya este escándalo a ellos? Pues mire, de alguna manera los dos están haciendo fiesta con esto. En varias entrevistas el fiscal Barbosa ha dicho que el caso ya está en investigación y que podrían llamar a interrogatorio a varios funcionarios, no solo a Laura Sarabia, sino a eso que se llama la Jefatura de Protección Presidencial. Incluso anoche la vicefiscal Marta Mancera en una rueda de prensa ya hablaba de algo que ha insistido mucho la Fiscalía, que unos particulares, así sean estos funcionarios de la presidencia, no podían someter al polígrafo a Maribel Luis Mesa, la minera de Sarabia. Pero aquel punto débil para la jefe de gabinete y para estos funcionarios que le digo es por el uso del polígrafo con la minera Mesa, al no ser ella una funcionaria pública. Eso sumado a las denuncias que hizo de supuesta intimidación y de retención por más de seis horas. Aquí hay también varias versiones sobre el dinero y según la que entregó la jefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia, la denuncia sobre el robo no es una suma superior a 7 mil dólares, aunque también algunas versiones impulsadas por la misma niñera hablan de una pérdida de hasta 150 millones de pesos. Y entonces aquí va a haber toda una discusión acerca de si esto es un asunto de seguridad nacional, ya que Laura Sarabia es tan cercana al presidente. Pero más allá de esos detalles del escándalo, hay unas versiones encontradas, la de Sarabia y la de la niñera, ¿cierto? Y hay una cosa muy dura y es que la niñera es la persona que habla, usted lo decía en la nota, como desde el punto de vista de los nadies. La persona más vulnerable, la empleada del servicio, la habitante del sur de Bogotá, la mujer de la región, ella es costeña, sucreña. Y eso, ¿qué impacto tiene como en todo este entramado? Pues mira, Daniel, este episodio ha dejado en el imaginario colectivo una serie de contradicciones en el gobierno Petro. Ese discurso del gobierno popular, como usted lo dice, que representa a los nadies, que lucha contra la precarización laboral, se estrella aquí con esta revelación que hace la revista Semana. Al presidente le han criticado, por un lado, que desestimara de inmediato la versión de Marelvis Mesa. Y en un rastreo que empezamos a hacer en el Twitter del presidente, un Twitter muy activo por esos últimos días, pues empezamos a ver que la gente le respondía hablando de Marelvis Mesa, como una mujer pobre, una mujer humilde, una mujer vulnerable. Unos adjetivos que él, justamente el mismo presidente, ha utilizado en sus discursos y que ahora le están cobrando. Y a esto se suma la revelación del influenciador de derecha, Daniel Briseño, según la cual la jefa de gabinete no le había pagado a la niñera de su hijo las prestaciones sociales. Y ella misma, en la entrevista que le da la revista Semana a Marelvis Mesa, dice que incluso le habían quedado bebiendo una quincena. Obviamente el episodio genera una respuesta muy dura del presidente y del petrismo en general, que se lanzan contra los medios, que esto era ya, digamos, que una narrativa que venía de antes, pero ahora se profundiza. Sí, es que desde el primer momento, como le estaba contando, el presidente Petro desestima la versión de la niñera publicada en Semana y dijo que había sido un día lleno de mentiras. Es que claro, empezaron diferentes versiones sobre la cantidad de plata que tenía Sarabia, sobre el sótano, sobre quién estaba interrogando a la niñera de Laura Sarabia. Pero lo cierto es que Petro usó este episodio además para añadir críticas a la agenda mediática que hay en Colombia y mezcló temas, como él lo sabe hacer muy bien. Cuestionó, por ejemplo, que en la audiencia de Mancuso ante la Jeb no hubiera habido, a su juicio, a juicio del presidente, un cubrimiento a fondo de los medios de comunicación en Colombia. Y los tuiteros, que son muy afectos al gobierno, como Cielo Rusin, que es la directora del DPS, y o Holman Morris, que va a ser subgerente de RTBC, pues empezaron a hablar de que había una especie de narrativa creada de los medios. Y hay una coletilla de todo este escándalo y una que tiene que ver con una pelea entre los medios mismos, que es, digamos que atípica, una pelea que abrió la directora de semana Vicky Dávila contra Julio Sánchez Cristo en la W. Sí, realmente ese es el coletazo más curioso de todo esto, que hayan terminado peleando entre medios de comunicación. Esta denuncia apareció publicada en semana y los medios empezaron a hacer sus versiones. Usted sabe que en la radio empieza a haber un debate alrededor del tema, impulsado por los trinos, impulsado por las revelaciones que se han dado en las últimas horas. En fin, y Vicky Dávila llamó la atención de que en emisoras como la FM, Blue y Caracol Radio hubiera existido un espacio pequeño o amplio, dependiendo de cada emisora, dedicado a esa denuncia. Llamó la atención de que no hubiera existido ese mismo espacio en la W. Eso lo lanzó primero en un trino y después lo reforzó publicando una foto de Julio Sánchez Cristo, el director de la W, en la visita del presidente Petro en la gira del presidente Petro de España. Recuerde usted que Julio Sánchez estuvo allí presente, estuvo saludando a la primera dama con el rey Felipe VI. Entonces dice Vicky Dávila que hay una cercanía, más que una cercanía, que los periodistas se arrodillan al poder poniendo la foto de Julio Sánchez en ese caso. Todavía le falta tela a este tema de la hora de Sarabia, que le quedan varias puntos, la de la Fiscalía, la Procuraduría y la del Congreso. Gracias Ricardo por estar por aquí en Nuevos Revueltos. Un saludo para todos. Y empieza el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro aclaró anoche, en un trino tarde, que su afirmación de que había un golpe blando no se refería a las decisiones del Consejo de Estado. El mandatario culpó al diario El Tiempo de malinterpretar uno de sus más de 30 trinos publicados ayer. Y la Fiscalía de la JEP pidió la máxima condena de 20 años contra el ex congresista Luis Fernando Almario. Almario señalado de haber coordinado con las FARC la masacre de la familia Turba y Cote, sus rivales políticos en el departamento del Caquetá. La candidata a la alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, recibió mensajes machistas cuando estaba haciendo campaña en las calles. Esta y todas las movidas del poder las encuentra en lasillavacía.com, nuestras redes sociales y en el envío. Y por acá, cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Daniel Pacheco, nos escuchamos mañana. ¡Gracias!